Más información, incendio en una vivienda en Monescazón. Vamos a hablar con la moradora del lugar, Juana, que ya está en línea. Juana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. Yo te informo que soy la mamá de la dueña de la casa. Ajá. Bueno, contame, ¿qué fue lo que pasó en la casa? Bueno, mi hijo se había ido a un bautismo a Anderson y la casa, por suerte, estaba sola. Mira, bueno, los vecinos deben haber llamado a los bomberos. Cuando llegaron ya no había nada que hacer, estaba todo quemado. Pero bueno, hoy van a venir los peritos porque hay dudas de que haya sido un cortocircuito. No se sabe todavía qué fue lo que provocó el incendio, pero hubo pérdidas importantes. Sí, todo, absolutamente todo. Lo poco que quedó, está quemado y nada, no salvo nada. Era una vivienda chica, así que imagínate, empezó en la habitación y bueno, consumió todo. Todo, todo, absolutamente todo. Por suerte no explotó la garrafa. Claro. Hoy por hoy, bueno, primero hay que ver en qué condiciones quedó la construcción para ver si se puede volver a habitar la vivienda. No, estuvimos mirando ayer con el delegado que se acercó, el subdelegado, y no, porque tiene las paredes rajadas en la parte de la habitación que fue donde empezó el incendio. ¿Ella hace mucho tiempo que estaba viviendo en ese lugar? Y ya iba para dos años. Bien. Y de lo que tenía en el interior, digamos, no quedó absolutamente nada. ¿Ella vive sola? No, ella vive en los mayores, entre ellos hay un bebé de siete meses y con su pareja. Disculpame que justo tuvimos un pequeño corte. ¿Es ella, su pareja y un bebé? Un bebé y un nene de siete años y otro de seis. Bueno, y hoy están necesitando todo para recuperar ropa para todos, muebles. Sí, muebles, bueno, igualmente acá la gente de Monescazón es muy solidaria, la de Pehuajó también, se comunicó mucha gente de Pehuajó, porque bueno, yo posteé en Facebook y bueno, me van a mandar muchas cosas, tengo una prima en Anderson que también va a mandar todo ropa, colchones, brazadas, mercadería que nos dieron en la municipalidad. Ella en este momento ahora está en casa, hasta que podamos ver que se puede solucionar. Tenés el detalle de los talles, podés hacernos llegar esa información para la gente que quiere colaborar. Hay muchísima gente que está llamando desde ayer cuando se enteraron de esta situación y por supuesto, bueno, quieren saber cuáles son los talles de ropa, de calzado, como para poder ayudarlos. Y bueno, el bebé tiene 7 meses, creo que es talle 2, 3, no sé, porque la verdad que no sé, es muy bien. Después tengo mi nieto mayor que es de 7 años, el calza 37 y talle 12, no, 14, perdón. Después el de 6, talle 12 y calza 36. Mi hija que tampoco le queda absolutamente nada, ella es grande, tiene talle 42, calza 40, la pareja 40 creo que es y 42 calza. Bien. ¿A dónde se puede acercar la donación, lo que la gente tenga para poder ayudarlos? Y en mi casa, Barrio Don Julio, casa número 15. Bueno, por supuesto que estamos a disposición para lo que necesiten, mientras esté parando en tu casa, digamos, tiene prácticamente todo cubierto, pero después de poder volver a su casa, va a necesitar también muebles y ropa de cama, todo ese tipo de cosas también. Sí, sí, ropa de cama le han dado bastante, te repito, en la municipalidad también dieron, la asistencia social nos ayudó un montón, Micaela D'Amelio, después este chico Tato Quintana, que fue el primero que se acercó y estuvo, nos trajo ropa de hombre, que nos sirvió un montón para la pareja de mi hijo, porque también vive el padre de mi hija en ese momento con ellos. Así que bueno, nos sirvió un montón, y toda la gente, que no la voy a nombrar porque voy a quedar mal, que me escribió y se acercó a un ropa de bebé, acercó y bueno, alguna ropa para los nenes, y bueno, mi hija muy poco porque bueno, hasta ahora no hemos, no nos han acercado ropa de ella. Para ella, para ella es lo que más falta. Sí. En este caso, ¿es una vivienda propia, era una vivienda alquilada? Es una vivienda que vendría a haber sido herada de un familiar. Ajá, es una vivienda prestada. Sí. ¿Y la persona, digamos, el propietario de la vivienda se acercó para ver? No, 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 porque él está en Buenos Aires. Está bien. Bueno, por supuesto que quedamos a disposición para lo que necesiten, vamos a publicar ahora el detalle con todos los talles y demás para que la gente que pueda colaborar lo haga, y bueno, simplemente eso, quedamos a la espera de las novedades, esperemos que pronto se pueda resolver y puedan volver a su casa. Sí, ya te digo, es imposible, estuvieron viendo ayer, la casa va a tener que ser demolida porque está toda rajada, ya tenemos pensado que no, ellos hasta ahora no pueden ir a nada, se destruyó todo, toda ventana, no nada, y bueno, y las paredes se van tan rajadas, en peligro de que se puedan derrumbar. Sí, bueno, bueno, esperamos entonces las novedades que vayan surgiendo y bueno, si hay algún lugar donde al menos puedan estar hasta tanto, tal vez se pueda volver a reconstruir la vivienda. Sí, ojalá. Yo si quieres te dejo mi número. Sí. Es 2396-4175-60. Para el que quiera comunicarse conmigo. Bien, ellos por ahora están con vos. Sí, sí, ellos están en mi casa. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por supuesto, bueno, estamos en contacto para ir conociendo las novedades y las necesidades que vayan surgiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, una familia completa, tres niños, tres adultos que vivían en esa casa, se quedaron sin prácticamente nada. La casa tampoco está en condiciones de habitar. Esto fue en Monescazón, una vivienda que le había cedido un familiar y que está totalmente destruida. El agradecimiento, en principio, para quienes de inmediato se acercaron a colaborar y el pedido para aquellos que puedan, sobre todo para ella, se está necesitando ropa y calzado. 4175-60, el número de contacto. Gracias. 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 Gracias.